De lejos se ve pequeño, pero su velocidad, ganas de triunfar y dedicación lo convierten en uno de los jugadores más destacados en la cancha. Veamos a nuestro atleta de la semana. Él es Malik Rovarez. Con tan solo seis años de edad, ya sabe la profesión que quiere ser al crecer. Nos cuenta que todo empezó porque notó que no le gustaba el fútbol cuando estaba pequeño y que no podía jugar básquetbol a pesar de que le gustara. Pero lo que sí puede jugar es el fútbol americano. Malik desde los tres años ha estado jugando fútbol americano. La primera vez que agarró la pelota y empezó a tirarla le gustó mucho. Malik se ha convertido en toda una estrella. Es el mariscal de campo de los San Antonio Panthers. Y a pesar de que se ve chiquito en la cancha, es uno de los jugadores que va a toda velocidad y con todas sus fuerzas en cada jugada. Él no sabía nada de fútbol. Con este equipo él ha crecido bastante. Empezó primeramente así nomás, corriendo con la pelota y tratando de... en otro equipo, más pequeños. Ahora que ya está un poquito más grande, ha crecido mucho. Ahora es el quarterback del equipo y es bien atrevido. Su entrenador nos cuenta que Malik es un gran corredor, tira el balón muy bien y es un jugador versátil, ya que también juega la posición de linebacker. De hecho, está constantemente viendo jugadas de equipos de la NFL y hasta tiene un jugador favorito. Me olvidé su nombre, pero es el quarterback del equipo de los Ravens. Malik dice que tiene un ídolo. Se trata ni más ni menos que el mariscal de campo de los Baltimore Ravens. El número ocho, Tyler Huntley. De hecho, Malik dice que cuando esté más grande, está pensando en también jugar el baloncesto. Pero cuando me get older, me gusta jugar al báster. Igual que su papá. El fútbol americano es un deporte muy querido por los tejanos y Malik es una muestra de esa pasión que se vive desde la pequeña edad.